Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo A pesar de haber hecho la intro normal, hoy no es un vídeo normal Hoy es un vídeo bastante serio, lo que habéis leído en el título es cierto Realmente no sé lo que habré puesto, pero bueno, básicamente el otro día tuvimos un susto terrible con mi hermano Mi hermano se quedó atrapado bajo del agua Ahora os lo contaré todo mejor, de hecho estaba grabado porque me pilló grabando un vlog Os vamos a contar lo que pasó, os vamos a advertir de que es muy peligroso bañarse en ciertos ríos y ciertas zonas que no sabéis lo que hay bajo Y ya está, contaros lo que pasó y ahora que empieza el verano, pues para que vayáis con cuidado donde os bañéis Aquí tenemos a mi hermanito, que ya han pasado unos cuantos días, ya está más tranquilo Mira, si eso enseña un poco las heridas que tienes Mira, fijaos, tiene todo el brazo marcado, levántate la camiseta Mira la espalda como la tiene, chaval Pero ahí tiene muratones, ¿eh? Ahora ya está, se la curó un poquito Mira, por ahí delante, pero a mí también tiene alguna Se la curó un poquito, a ver, enseña la pierna Mira, ahí sí que se nota, chaval Mira eso Como digo, los primeros días sí que se notaba mucho más De hecho tienes fotos, ¿no? Sí, tengo fotos que, bueno, por aquí por pantalla estaréis viendo algunas, que es para flipar Hostia, mira ahí, la rodilla la tiene fatal, ¿eh? Ahí sí que está, está muy morada, ¿eh? Sobre todo por aquí arriba, tío Buah, chaval Bueno, estamos también aquí con Hugo y con Juan ¿Qué pasa, chavales? Hay que decir que sin ellos dos mi hermano ahora mismo estaría muerto Y no es ninguna broma Si no llegan a estar ellos a mi hermano no los sacamos de debajo del agua Bueno, chavales, pues vamos a contaros lo que pasó Como os he dicho, estaba grabando un vlog, así que tengo grabado como fue Os vais a quedar pillados Todo empieza que fuimos al río de aquí de mi pueblo, al Pouclar Todos lo conoceréis, he hecho un montón de vídeos ahí Pues estos últimos meses yo veo muchísimo Y hay una parte por arriba que está llena de agua Y hace como una cascadita que parecía un tobogán natural súper tranquilo Y justo caía pues a una zona que parecía una piscina Que de hecho no cubría Que mira, os pongo por aquí unas tomas Bueno, chavales, vamos a darnos un baño que hace mucha calor Estos meses ha llovido muchísimo Y hay un tobogán aquí que se ha formado de tanta agua que hay Un jacuzzi, tú Como habéis visto, estábamos pasándolo bien Bañándonos A mi hermano le venía el agua por la cintura Que es que no cubría nada De hecho, estábamos jugando a tirarlo al agua, ¿eh? Claro, claro, porque es que, ¿qué peligro veis ahí? Es que parecía súper tranquilo Es que no veíamos nada, tío Y eso, llegamos Nos estuvimos poniendo crema Empezamos ya a mojarnos Y Hugo fue quien empezó a luchar contra una corriente que había Había como un agujero que escupía agua Y Hugo estaba en plan Buah, qué fuerza tiene, no sé qué Intentaba nadar y tal Que mira, os lo dejo ahora en el vídeo ¡Hola! ¡Qué guapo! La cosa es esa, yo era el único que tenía delante a mi hermano Ellos dos lo tenían de espaldas Y yo vi como mi hermano de repente buceaba Y vi como que la cabeza la succionaba hacia abajo del hormigón O sea, hacia mis pies Y yo me quedé pálido y dije ¿Qué ha pasado aquí? Que mirad, para que me entendáis Os pongo el vídeo Y fijaos en la cabeza de mi hermano Como se la traga ¡Eh! ¡Eh! Porque tiene mucha fuerza ¿Dónde está mi hermano? ¡Hostia! ¡Cógelo, cógelo, ¿dónde está? En ese momento yo veía que mi hermano no salía del agua Hugo que estaba delante Le dije, Hugo, bucea y busca a mi hermano Pero claro, Hugo y Juan no habían visto nada Porque estaban de espaldas Hugo buceó, salió del agua y dijo No veo a tu hermano Y ahí es cuando la toma se corta Que como veis, antes de que diga nada Yo que vi que salía sin mi hermano Ya corté la toma porque sabía que algo iba mal Hugo volvió a bucear No lo encontró Volvió a bucear una tercera vez Y ahí es cuando notaste la cabeza, ¿no? Y yo buceé pensando que estaría buceando Y tranquilamente Pero claro, en el momento que buceo Y no veo nada Me vuelvo a meter, no veo nada Y a la tercera veo como en el hormigón Como algo negro Y digo, será una piedra Y lo toqué y era la cabeza Y estaba todo el cuerpo Metido dentro de un tubo De un tubo, una alcantarilla Literal Y solo se le veía la cabeza En ese momento cogí la cabeza Y empecé a hacer fuerza Y era imposible O sea, era luchar contra algo Que toda mi fuerza no podía contraer O sea, yo hacía muchísima fuerza Y no salía, era imposible Mi hermano hizo como efecto tapón Literalmente El tubo le tragó Pero él fue listo Y puso los brazos así Para que el tubo no le tragas entero Porque claro No sabemos si se hubiera quedado Atascado a mitad tubo Si hubiera pasado como un tobogán Porque el tubo es bastante estrecho Yo tengo mis dudas ¿Cómo fue, Fran? A ver, era Cada vez era más estrecho No, lo estabas con los pies, ¿no? Que era más estrecho Porque él se metió primero en los pies Y luego todo el cuerpo Si es que literalmente luego por bajo salió el bañador Y se ve que es un agujero así Bastante pequeño, la verdad Es súper pequeño la otra parte Pero visto desde mi punto de vista Yo pensaba que Hugo y Fran estaban jugando Y me hacían Juan, Juan Pero para que saltara Porque yo justo iba a saltar Y digo Estos quieren jugar conmigo Y salté y me fui para allá Y ya cuando vi que Hugo encontró la cabeza Bueno, para mí fue como ir por arriba del agua corriendo, ¿eh? Y llegué ahí y me hacé Tete, que está aquí Y ahí fue que Hugo Me sacó un poco la cabecita Yo pude meter las manos en el cuello de Fran Pero que dije Buah, yo receito porque dije Si le cojo muy fuerte Le reviento el cuello Pero es que vale la pena reventarle el cuello Porque se puede curar Que se queda ahí dentro y se muera Le saqué un poco del cuello Pero es que yo le sacaba y me lo volví a meter Hacía efecto ventosa, jurado De tapón, es que la corriente era muy fuerte Sí, pero hacía ventosa Hacía como una aspiradora, literal Estábamos literalmente Los dos haciendo todas nuestras fuerzas Y no salía Y Javi Llamábamos a Javi Pero es que Javi se quedó en estado de shock Sí, yo le decía A Javi que no puedo Y él así, parado A Javi le hablábamos Pero es que no movía ni las manos O sea Yo no recuerdo nada Yo estaba bloqueado Estaba así, parado así Javi en ese momento era una estatua En plan, se quedó muy en shock O sea, Hugo me ayudó un poco con la cabeza Que lo cogió de aquí Yo del cuello Y con la otra mano Intenté buscar el hombro Porque dije Ostras Del cuello y de la cabeza no podemos Hay que buscar algo Porque el hombro hace así Tope, ¿sabes? Y dije Le voy a buscar el hombro Una vez que le busqué el hombro Que metí las manos Que tenía yo por aquí también heridas Le llegué al codo Y dije Ostras Pues puedo sacar la mano Y le cogí el codo Con las dos manos Saqué el brazo Y una vez que saqué ya el brazo fuera Los dos vieron el brazo Y lo primero que hicieron fue Coger el brazo todos Yo cuando vi un brazo fuera del agua Es como que volví en mí Reaccioné Me tiré al agua Cogí el brazo que se me resbaló Y acabé cogiendo así de la muñeca Juan no sé de dónde lo estaba cogiendo Yo del codo Yo del codo Como le trajeron al mundo El bañador se lo tragó El bañador sí que pasó por el tobogán Y llegó hasta la otra parte del río Yo hubo un momento Que estábamos estirando los tres de la mano Y me frustré Dije Es que No se puede Estamos haciendo tres personas Todas nuestras fuerzas Y no lo estamos sacando O sea Me entró como un ataque Casi me da algo en el corazón Si de hecho luego te tuvieses que tumbar Al final lo conseguimos sacar Lo sacaron del agua Y en ese momento Yo no me acuerdo de nada O sea En el momento que lo sacamos del agua Hugo se desmayó Encima esto pasó en una zona Que no hay ninguna señalización Ni nada de que sea peligroso bañarse Vosotros sabéis que nosotros En mi canal Hemos hecho vídeos en un montón de ríos En un montón de sitios Que eran hasta peligrosos Pero siempre teníamos un cartel De prohibido bañarse O peligro Pero es que aquí no teníamos Ningún cartel Ninguna señalización Nada Y también pues quería hacer este vídeo Porque sé que muchos de vosotros Que veis mis vídeos Vais al Pouclar En verano Que es el río donde ha pasado esto El río de aquí de mi pueblo Para que sepáis Que a esa zona ni os acerquéis Que el puente lo tienen que tener bien lejos Claro, claro Vosotros bañadlos en la zona de siempre En la de abajo En la de las pozas Siempre te dicen Ves con cuidado que es peligroso Y tú dices Va, no es para tanto Pues mira, al final Siempre es eso Siempre piensas que es súper lejano Que a ti no te va a pasar Y al final pues nos pasó con mi hermano Y es horrible Por eso quería hacer este vídeo Sobre todo tened en cuenta Cuando os bañáis en ríos Que el río No es como una piscina Que tú en una piscina Llegas al final Y es un muro recto Los ríos no son rectos Sino que pueden hacer como cuevecitas Y si tú buceas o algo O saltas Te puedes quedar atrapado Abajo de una cueva Id con mucho cuidado en los ríos Sobre todo Yo sé que muchos de vosotros De Madrid, Barcelona y tal Os bañáis en canteras abandonadas O incluso al lado de presas Y eso No lo hagáis por favor Y eso Aquí tenemos a mi hermanito Que bueno Tampoco quiere hablar mucho Porque para él es un trauma Yo calculo que estuvo bajo del agua Unos 40 segundos aproximadamente Porque yo estuve más o menos 10 segundos buceando Para encontrarlo Y luego ya para sacarlo fácilmente 30 segundos 35 O sea que imaginaos Lo que tuvo que sufrir Era ahí abajo O sea que me lo imagino Salió morado Morado La cara era un poema Literal 40 segundos Atrapado bajo el agua Se hacen eternos Y a ver Tú estando bajo el agua ¿Qué pensabas? Yo qué sé No sé ¿Tú pensabas que te sacábamos O que hasta aquí habías llegado? Hasta ahí Pero por suerte pudiste tragar aire antes Porque aguantaste la respiración No sé cómo Pero a lo mejor tragué agua Porque se va con la boca abierta Con la boca abierta todo el rato ¿Sabes? ¿Eso? Sí hombre Todo el rato con la boca abierta Qué locura tú Y bueno Luego mi hermano Yo se ha dicho Salió muy tranquilo Pero luego se ve que por la noche Ya fue asimilando lo que había pasado Se puso nervioso Y nada más cenó Vomitó la cena Y aparte Hugo no podía dormir Que tuvo que hacerse una tira ¿No? O sea yo Cada vez que cerraba los ojos Para dormir Me venía la imagen De yo buceando A por el hermano de Javi Y que no lo encontraba Era una frustración O sea Cada vez que cerraba los ojos Me venía esa imagen a la cabeza Y se me aceleraba el corazón Y a las 2 de la mañana Me tuve que levantar Y hacerme una tira Y ya pude dormir bien Pero buah Y eso chavales Quiero hacer este vídeo Para contaros cómo está mi hermano Que está bien Que no os preocupéis También para concienciaros Ahora que viene el verano Que mucho cuidado Porque después de esto Estuvimos nosotros haciendo como Tuvimos recuerdos De zonas donde nos hemos bañado Que nos podían haber pasado sustos Pero nunca te las tomas en cuenta Y es que en un momento Te cambia la vida Porque ahí estábamos todos jugando Todos felices Y hubiera sido así Y en un segundo En un minuto Te cambia la vida Y ya os digo Que seguramente Como está grabado Os habrá metido bastante en el papel Y habréis sentido un poco Lo que sentimos Pero es imposible Que lleguéis a sentir lo que sentimos Una situación así Es horrible de verdad No se la desea a nadie Así que este verano Id con mucho cuidado Muchas gracias a Juanito y a Hugo Que sin ellos Mi hermano no estaría aquí Como no No me ha pasado nada Todos a darle un abrazo a Fran ¡Vamos! Besitos, besitos a Fran Y eso chavales El miércoles que viene Nos vemos con un nuevo vlog Continuaremos con la normalidad Y con cuidado Y nada El miércoles que viene Nos vemos Chao, chao Adiós